Este miércoles, durante la séptima sesión ordinaria, los diputados locales aprobaron por unanimidad dos dictámenes. El primero relativo a una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Palizada respecto a la Ley de Ingresos 2018, que contempla recaudar 126 millones 201 mil 556 pesos, reportando un crecimiento estimado de 7 millones 546 mil 111 pesos respecto al ejercicio fiscal 2017 y el segundo a una iniciativa relativa a sus tablas de zonificación, catastral y de valores unitarios de suelo y construcción, ambas para el ejercicio fiscal 2018. Por otra parte, fue leída y luego turnada a comisiones una iniciativa para modificar la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados del partido Nueva Alianza, en el que destaca que el Estado deberá fomentar el uso de las tecnologías de información y aprovechamiento de la red mundial de Internet como apoyo en los aprendizajes de los educandos en todos los niveles educativos, mientras que los ayuntamientos, de manera obligatoria, deberán coordinarse con el gobierno estatal para garantizar el libre acceso a Internet de manera gratuita en todas las instituciones educativas de los municipios. Con imágenes de Omar Barrera, edición de Yajaira Álvarez, para Telemar Noticias, Marta Cambranes.